En el siguiente vídeo te proponemos algunas actividades que te permitirán profundizar en los contenidos de la unidad 2, que es la competencia digital. La primera actividad que te proponemos consiste en desarrollar un mapa conceptual, infografía o diagrama, donde expongas cuáles son las principales características de las áreas de la competencia digital. Para ello te propondremos algunos recursos que te permitirán acceder a algunas aplicaciones que son funcionales para desarrollar esta actividad. La siguiente actividad que te proponemos consiste en seleccionar una de las 21 subáreas y desarrollar los descriptores asociados a la competencia digital en cada una de estas subáreas. Para ello te proponemos la lectura del marco común sobre la competencia digital y una vez hecha esta tarea podrás incorporar la información en un wiki donde todos los compañeros del MOOC podrán compartir la información y la tarea que han desarrollado. Además podrás compartirlo también en tu blog y a través de las redes sociales. Ten en cuenta que en la plataforma tendrás instrucciones específicas sobre cómo desarrollar cada una de estas tareas.